Creemos profundamente en esa posibilidad de trabajar coordinadamente, en forma mancomunada y descentralizada. Es allí donde los brazos ejecutores de una política provincial se expresan de esta manera y poder llegar. Un territorio santafesino extenso y la decisión de enviar este convenio a la legislatura tiene que ver con una mirada de mediano y largo plazo y de alto valor estratégico y de compromiso. Este trabajo tiene que exceder un tiempo político de un gobierno, tiene que trascenderlo, tiene que contener las expresiones de las distintas fuerzas políticas de la misma manera que aquí, en las expresiones de los intendentes los tenemos de distintos signos políticos. Es el inicio, la idea es que este modelo sea un modelo que lo podamos llevar a cada uno de los municipios y comunas, porque además va muy en línea y ensambla con políticas activas que hacen al acceso a los derechos y de las que hoy se hablaba, como el acceso al agua, con las obras que están en marcha de acueductos, como el tema de conectividad, 4.000 kilómetros, como ustedes saben, de fibra óptica. Ese es un tema fundamental para UNICEF que está en el plan y en la línea de trabajo, boleto educativo, el programa todos los chicos y las chicas de las cuales estamos ensamblando y compartiendo objetivos y un trabajo muy mancomunado con cada uno de los municipios y comunas. Realmente me da mucho gusto poder estar aquí en este momento porque el año pasado estuve en la Junta Ejecutiva cuando se firmó el plan de cooperación con el gobierno de Argentina y la Junta Ejecutiva de UNICEF 2021-2025. Y verlo ya en implementación en corto tiempo me da mucho orgullo y satisfacción y quería felicitar a todos los equipos locales que se pusieron las pilas y se pusieron a realmente a no perder tiempo, porque creo que con la pandemia hay mucho que acelerar, necesitamos recuperar, porque como pienso yo, los chicos fueron chicos, los niños tal vez no fueron tan afectados con la enfermedad per se, pero fueron afectados porque se les robó sus aulas escolares, se les robaron sus parques, se les robaron sus amigos y realmente eso creo que ha dejado una huella y esa huella necesitamos recuperarla y no hay que dejar pasar mucho tiempo.